Y acá estamos arrancando el 2024 a puro color. El tema es que coincidimos con el color, ¿qué nos pasó? ¿Cómo están? No, a ti no te miro. No me llegó el comunicado. No, a mí tampoco. Yo me equivoqué. Pensé que el color que tenías que usar el primero de año era rojo. No. Parece que no. No, ¿cuál es? Era marrón blanco. No, no por signos. Pero eso que te dicen que tenés que usar siempre. No sé cuál, yo también pensé rojo, mirá cómo está. Ah, entonces está. O estamos acertadas, bueno, alguien ya nos corregirá. O queremos lo mismo. O apasionados. Sí, ya nos vamos a enterar. Sí, en cualquier momento nos estamos enterando. Sí, era el color acertado o no. Pero bueno, vamos a dedicar el programa de hoy, si les parece. Yo entiendo si la vida es un continuo, estamos de acuerdo. Pero también es cierto que hay puntos de inflexión. Vamos a utilizar este día de hoy para pensar, para hacer un punto de inflexión y pensar en lo que fue este año que queda atrás. No a nivel personal. La propuesta de hoy es un análisis de los grandes temas que fueron marcando mojones significativos a lo largo de este año en la agenda política del país, desde todas las perspectivas, ¿no? De lo nacional y lo internacional, porque también fue un 2023 con noticias desde la afuera que marcaron y marcan todavía un antes y un después para la vida de muchísimas personas. Tenemos pensado muchos temas para poder ir tirando y comentando. Pero si les parece, yo les daría este primer bloque, la total libertad de elección, de cuál fue para ustedes, para cada uno, por supuesto, el gran tema del 2023. ¿Lo tenían pensado o los estoy matando? ¿Alguien ya lo tiene así como que pronto? El gran tema... No, a ver, una cosa que se podría decir del 2023 es que es el primer año de este periodo con cero pandemia, digamos, donde ya cualquier resabio de lo que fue ese gran hito que cambió... ¿Pará que ahora viene otra cepa? Bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Y eso en la agenda política, bueno, también marcó, si se quiere, un regreso a una cierta normalidad de las políticas más importantes del país. Y en esa agenda, bueno, lo que uno puede destacar quizás como el hito principal en términos legislativos fue la aprobación de la reforma de la seguridad social, ¿no? Bien. Que es quizás junto con la ley de urgente consideración, pero ahí hay mucho tema metido, el gran proyecto reformista, después podremos evaluar qué alcance tuvo o no desde el punto de vista... Y cuán firme queda, ¿no? Y cuán firme queda, ¿no? Y cuán firme puede llegar a quedar. Exacto. Pero entiendo, así que desde tu perspectiva, ese consenso, que no fue un ánimo, por supuesto, ¿no? Pero que se logra, por lo menos en esa dirección, es significativo para vos, Vero. Mirá, yo creo que temas políticos y temas jurídicos y algunos que convergen, en los que convergen las dos cosas, vamos a estar hablando en algún minuto nada más. Pero me gustaría recordar como gran tema y que no se olvide, aunque parece que pasó hace siglos, la crisis del agua, ¿no? El déficit hídrico, la sequía... Es verdad, acuérdense que tuvimos... Cómo llegamos al punto donde llegamos, no afectó la crisis del agua a todo el país, la sequía sí tuvo, bueno, allí una situación muy concreta en distintos puntos. Pero recuerden cuando debatíamos si el agua se podía tomar, eso pasó hace algunos meses nada más. Me parece que no lo podemos olvidar porque venimos más allá de las explicaciones, con fenómenos climáticos que tienden a reiterarse y a profundizarse. Algunos hablan del cambio climático, otros son más escépticos en torno a eso, pero llegó, o sea, lo vivimos, fue este año, le pedíamos explicaciones a los políticos de hoy, le cobrábamos cuentas a los políticos de ayer, a quienes estuvieron ayer en el gobierno, y después se empezó a llover y yo creo que nos olvidamos todos de ese asunto. No sabíamos si era potable o bebible. Estábamos en esa discusión al punto tal que, bueno, la pelea política era quién distribuía agua primero a las personas enfermas y a las embarazadas. Sí, Cose descubriendo un pozo en no sé dónde, ¿se acuerdan? Vimos a Cose sacando agua en un pozo en el botánico. Sí, sí, sí. Pero realmente vivimos un momento complicado. Ya que hemos vivido cosas este año. Y me parece que ese no lo podemos dejar pasar. No, está muy bien que lo hayas tenido con la acción, porque fue, por lo menos, además diferencial, ¿no? Más allá de lo que es el vaivén político. Llegamos a tener en las páginas web de Presidencia quién podía tomar el agua de Oce y quién no podía tomar el agua de Oce. Sí, ocupamos titulares en el mundo con el tema de nuestra falta de agua potable. Sí, o sea, los relatos siempre están en disputa, eso ya lo sabemos. Sí, no quiero reeditar el debate ahora de las responsabilidades y demás, pero a ese punto, eso es objetivo, llegamos, aquí tuvimos muchos programas dedicados a eso y después llovió y tenemos algunos proyectos más a largo plazo, pero no sé si recordamos, si somos conscientes del problema que hemos tenido. Ahora que lo trajiste, para mí fue, uy, la sequía, y fue ayer, y fue ayer. Claro, parece otro siglo, pero fue este año. Exacto. Este año que terminó. Ay, perdón, esto está golpeando. ¿Por acá? Yo, en realidad, en el análisis de un único tema, es muy difícil, creo que sí fue el año de la alargada fuerte de la campaña electoral, creo que fue un año donde todo se utilizó, desde lo dramático hasta lo político. El año de la alargada, está bien. Sí, yo creo que fue el año de la alargada fuerte de la campaña electoral. Diego decía que en realidad es el primer año donde se podría decir que no tienen que ver los temas con la pandemia. Para mí, todo este periodo de gobierno está tocado por la pandemia, es imposible que en cuatro años de gobierno, dos los llevó la pandemia. Entonces, el efecto de la pandemia va a llegar hasta el último día y quizá trascienda a los próximos periodos. Lo que se refiere fue el año en el que, bueno, se empezó a tomar acciones de gobierno concretas. Claro, y donde no tuvimos una agencia sanitaria ningún día del año. No es que los legisladores empezaran a trabajar recién ahora, no. Igualmente, la LUC parlamentariamente fue en plena pandemia y en realidad fue muy importante. Pero creo que la alargada de la campaña electoral nos abre el abanico de quizá poder discutir de un montón de situaciones políticas que le pasaron al país. Que para mí es muy difícil diferenciar una sola. Todos tienen como un perfil. Obviamente, comparto en realidad con Verónica que el gran tema, y me pongo a pensar en el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Que terminó con la pandemia y en realidad después tuvo que ver el tema del consumo del agua por la problemática que tuvimos de la sequía y luego la crisis hídrica. Que, bueno, creo que también que puso al Ministerio, más allá de no tener más al Ministro en un momento, al Ministro Salinas, puso al Ministerio de Salud Pública este periodo, no solo el año pasado, en un rol muy, muy importante. Bien, o sea que tenemos reforma jubilatoria o de seguridad social, la sequía, el arranque de la campaña electoral, prematura si se quiere, ¿no? Fernanda. Mira, a mí para que no me retes, y como me costaba elegirlo, porque no tengo un tema. Pero elegí sí un hilo conductor de cuáles me parece que fueron los temas. Y me parece que tiene que ver con gobernar pensando en un par de años para adelante, que creo que ha trazado varias políticas públicas que se han desarrollado este año. Las voy a hacer bien cortitas. Coincido con la reforma de la seguridad social. La implementación, si bien venía antes de la implementación de la reforma, la transformación educativa. Creo que algo que quizá pasó un poco desapercibido, pero que para mí es clave no para lo que va a pasar ahora, sino desde dónde se encara y lo que nos estamos comprando a futuro, lo que estamos empezando a combatir, que es el tema de la salud mental y las adicciones. Creo que Uruguay puso, el gobierno pone ese tema en agenda con un gran consenso. La inversión en obra pública, que yo sé que a veces queda un poco relegada, pero se ha hecho un récord de inversión en lo que tiene que ver con obra pública, caminería, puentes, que puede pensarse como algo quizá más frío, pero en realidad tiene que ver directamente con la producción, con la oportunidad de desarrollo para el interior del país. No te voy a retar, pero te voy a preguntar, tú me estás haciendo un análisis del gobierno. Sí. Genera la pregunta, verdad. Tú me estás diciendo qué te parece que fueron las cosas más importantes del año y yo creo que, por eso, el concepto de pensar para adelante me pareció algo que ha teñido a este año. Bueno, por ejemplo, el planteo que se armó, la mesa que después no llegó al fin que queríamos, pero la mesa que se plantea el documento estratégico de prevención y combate al delito, creo que estuvo muy marcado todo este año por empezar a poner temas arriba de la mesa que quizá no se van a ver los resultados a mediano plazo, quizá el gobierno no va a poder hacerse de ese rédito electoral, pero sí estamos pensando, sí se pensó en pasado mañana y dentro de unos años me parece que eso fue bien importante y tiñó todo. Y más peso que todo eso, ¿acaso lograron tenerlo Penadez, Marcet, Astesiano, las filtraciones del sistema judicial y las de fiscalía? Digo, ¿qué término primando en el imaginario de todos, en los recuerdos de todos? ¿Qué creen ustedes? Y sí, yo creo que ahí, si uno toma como grupo de asuntos los escándalos, después cada uno obviamente tiene una opinión sobre cada uno de ellos, pero temas impactantes, escandalosos, esos que nombrás, forman un conjunto que hace en este un año muy convulsionado desde la agenda. Yo destaqué como la parte más, bueno, de elaboración legislativa, porque realmente ahí hay un hito, más allá de que yo no estoy de acuerdo con la forma que terminó tomando eso, pero tuvimos cuatro renuncias de ministros y ministra, es decir, Peña, Moreira, Jeber y Bustillo, cuatro salidas de ministerios convulsionadas, o sea, no es que se fueron de los ministerios, como se fue Salinas, que se fue más como cerrando un ciclo, que también creo que termina cerrando este año, digamos, se va más por la puerta grande. Moreira se va en el escándalo del título, perdón, Moreira con la entrega de una vivienda a una militante que ha habido abierto, Peña por un escándalo con el título, y Jeber y Bustillo en el contexto de las repercusiones del caso Marcela. Bueno, pero yo permíteme que ahí retome un poquito el planteo de Valeria, Valeria, que para ella lo que signó el año fue el comienzo de la campaña electoral, ¿y cuánto de lo que plantea Valeria se mezcla, o está entrelazado, con la mirada justamente de los escándalos? Se politiza, lo que sí tomo de lo que dice Valeria es que nosotros cerramos el año, eso es significativo, con, o sea, sabiendo quiénes son todos los precandidatos, puede haber alguna novedad más, puede haber, pero no va a haber algo que cambie realmente el panorama electoral, sabemos dónde están las principales apuestas de los partidos en términos electorales, eso quedó ya seteado. Y yo igual con respecto a lo que planteaba Victoria, yo creo que hay dos miradas claramente, yo creo que está la mirada, y por eso yo pongo como lo más importante del año el tema de la campaña electoral, porque entiendo que para quienes son oposición, esto que tiene que ver con los casos de Marcet, Astesiano, obviamente la filtración de fiscalía, es central para una oposición que cada cosa negativa que le puede pasar al gobierno la utiliza, muchas veces la manipula y en muchos casos la sobredimensiona, o sea, sobre todo viniendo de una oposición que en su gobierno cayó un vicepresidente. Entonces, o sea, si uno mide con la misma vara, la realidad es que Peña, la situación del título de Peña, me parece que ponerlo en el mismo nivel que las otras situaciones, Peña lo aclaró, escándalo del título, escándalo fue una construcción, tenía el título. Él tenía el título, primero... No, no lo tenía. No, sí lo tenía, después había hablado de un seminario... No lo supo explicar, por eso se le acepta la renuncia. Pero después, si aclara la situación, la diferencia era por un seminario de unas horas, no sé qué, en realidad estaba realizado... La carrera política de Peña no terminó, pero las dudas y los ires y venires llevaron a que tuviera que renunciar y el presidente le aceptaba la renuncia. Pero en ese momento porque no aparecía esa información, que entiendo que si él no lo hubiera aclarado, quizás sí fuera una renuncia que terminaba siendo más negativa. En ese caso, la situación... Yo no lo estaba comparando con la situación de Sendik, lo estaba diciendo... No, 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 déjame terminar, Diego, porque si no es imposible tener un hilo conductor. Arrancamos el año, igual que siempre, que eso vuelve a ganar. Lo que planteaba es que, a ver, me parece que en la situación de por qué caen los ministros, creo que la gran diferencia, y creo que va a ser tema de campaña electoral, es, primero, venimos de gobiernos anteriores donde quien cayó fue un vicepresidente. Que además fue procesado. O sea, me parece que hay situaciones incomparables. Y por el otro lado, personas que son investigadas o que no están cumpliendo con el rol que esperaba el presidente, sobre todo porque es la cabeza de este gobierno, ministros que no estaban cumpliendo, no están más en el lugar. A diferencia de gestiones anteriores donde, por ejemplo, Bonomi tenía una pésima gestión, se le escapó Moravito caminando a cárcel central, tuvo un montón de situaciones. Entonces, la realidad es que yo evalúo lo que a mí me parece, como vos evaluás lo que vos te ponés. No, la propuesta es evaluar el 2023. Entonces, la realidad es que yo planteé el abordaje. Ustedes resuelven cómo. Claro, si lo ponés arriba de la mesa, a mí realmente me parece que no es una gran crisis y como oposición, obviamente, todo se sobredimensiona. La realidad es que yo también podría poner arriba de la mesa, dentro de otros temas que no estuvieron arriba de la mesa, el papelón de las ollas populares, lo que tenía que ver con inventar una crisis que no era tal, hablando de la alimentación, la alimentación de la gente, cuando en realidad se comprobó que los alimentos no iban al destino que tenían que ir, lo que tiene que ver con trabajo en políticas sociales. Diego está abriendo las narinas y me preocupa, está abriendo las narinas. ¿Viste cuando alguien abre las narinas porque se está empezando a enojar? Entonces, la realidad es que me parece que pasaron muchas cosas. Fue un año salpicado por un montón de temas. El año más fuerte en la conflictividad. La sociedad también, casualmente, arranca la campaña electoral y el PIT-CNT de la mano del Frente Amplio genera conflicto en todo lo que puede haber. Porque una cosa es cuando hay violación de convenios, rebaja salarial, pero no fue lo que pasó. Pero tú dirigiste uno de los sindicatos más combativos del país. Adiós, por favor. Creo que obviamente fue un año de campaña electoral y todos los actores de nuestra sociedad que participan en campaña electoral estuvieron en modo campaña. Bien, voy a preguntarlo de otra manera. ¿Cuál fue para ustedes el episodio más conflictivo? No es escandaloso la prensa. Es conflictivo. Podrá ser lo que refiere a la transformación educativa. Está difícil. Podrá ser lo que tiene que ver con las famosas ollas populares. El episodio más conflictivo. Puede llegar a ser quizá... No sé, ¿necesitan tiempo? Sí, puede ser. Fue el año más conflictivo de los últimos 20. Yo creo que la educación, en conflictividad. No, para, fue el año más conflictivo de los últimos 20. En conflictividad, sí, hubo un indicador que marca, depende de los plazos. La Universidad Católica, creo que fue la... Sí, el de la Universidad Católica, da que ha sido uno de los más conflictivos de las últimas décadas. Yo no lo atribuyo solo a lo que dice Valeria, que sin duda tiene que ver, campaña electoral estuvo presente, sino también no olvidemos que fue el último año de este gobierno... Después de 15 años de izquierda... Sí, claro. No, y además el último año, en el contexto de rendición de cuentas, que el gobierno podía aumentar el presupuesto. Lo que no se daba este año, que pasó, no se daba. Igual lo que dice Victoria es verdad, porque gran parte de esa conflictividad estuvo centrada en educación. Sí, claro, también, sí. Fueron muchísimas, y creo que además los episodios que sucedieron, creo que también marcan, ¿no? Las ocupaciones, los liceos, lo que tuvo que ver con los episodios con Robert Silva, el nivel de enfrentamiento. Bueno, pero también tuviste del otro lado un gobierno que vino con un sello a decir que la transformación educativa se hacía o se hacía. Entonces, bueno, hay un ida y vuelta en ese sector. Para definirlo como conflictivo es porque hubo dureza de ambas partes. Sí, claro. Y la imposibilidad de entenderse, porque muchas veces se habló de esa famosa palabra diálogo, que para algunos decían el diálogo está y para otros el diálogo no estaba. Pero el diálogo previo existió. Bueno, cuando vos tenés las ATD y la gran mayoría de las ATD, de 240, dos... ¿A qué momento se llegan? ¿Qué tesituras se llegan? ¿Qué se llegan con una voluntad de imponer nada? Y ni siquiera estoy hablando de los sindicatos, estoy hablando de los docentes, porque en la asamblea técnico de los docentes están los docentes, todos, no están solo los sindicatos. Está buena, pero ¿quiénes hicieron los mayores conflictos? Para algunos eso es un mérito político. Ir y decir, bueno, los votamos para que transformen. Para otros es, bueno, mirá, no me escuchás, no me querés escuchar y venís a imponer. Eso sucedió, y va a suceder, porque la reforma continúa. Este año va a seguir sucediendo. O sea, convengamos que pasaron varias cosas. La LUCA ahí, el cambio de la gobernanza en la educación... Que la LUCA reafirmó el destino que la gente en primera instancia había votado. Está perfecto, pero acá no estamos decidiendo quién tiene la razón o no, estamos evaluando cuál fue más conflictivo. Que venía con una propuesta clara de transformación educativa. Eso se vota en 2019 y se vuelve a sostener con la ley de urgente consideración. Perfecto, ahora vos sabés que del otro lado tenés, bueno, miradas distintas. Por eso, lo que yo quise marcar fue que se decían, bueno, las dos partes fueron rígidas. Yo lo que quiero remarcar es en qué parte se empieza a desarrollar también, porque hasta qué momento el diálogo continúa, continúa, continúa. No voy a recordar las palabras de José Múquica, ¿no? Es que acá no hubo una convocatoria previa. No voy a hablar de la transformación educativa que quiso hacer el Frente Amplio. Bueno, la transformación hace muchos años se viene intentando hacer. Pero vos decís hasta cuándo, acá lo que hubo fue una presentación, la reforma exista. Claro, pero a lo que yo voy es, ¿hasta qué punto el freno tiene que seguir conteniendo? Ah, bueno, esa es una discusión. Todos los partidos políticos hace muchísimos años se están intentando hacer. Perfecto, esa es una discusión que podemos dar. Los hechos se dio de otra manera, ¿hasta qué punto no? Esto es empaquetado y así es. Es una parte marquetinera de transformación educativa, ¿no? Sí. ¿Qué es, qué contenido para vos hubo en términos de política educativa que vos digas, bueno, acá realmente hay un cambio? No, yo creo que, a ver, primero yo no soy una especialista en temas de educación. Como observadora de la realidad. Sé lo mismo que sabemos como observadora de la realidad. El tema curricular y, clave, la gobernanza. Eso venía de la LUC, eso venía de la LUC. Creo que el enfoque en las competencias creo que es un cambio. Pero la resistencia era contra la LUC también. La resistencia fue también contra la LUC. Más allá de haber sido una propuesta avalada por la mayoría de la ciudadanía. También fue contra eso. Yo lo que no veo, y es de una perspectiva ciudadana, es que haya un cambio relevante en la experiencia que los estudiantes tienen en los centros educativos. Ponele, que si fuera así. Que yo creo que no. Pero y si fuera así, entonces, ¿cuál es la resistencia de los sindicatos? Pero es decir, que... Si el cambio no es relevante. Que vos le empieces a llamar séptimo, octavo y noveno a lo que antes se llamaba primero, segundo y tercero. Entonces, ¿cuál es la resistencia? Al punto de hacer perder a los gurises tantos días de clase como se perdieron. ¿Cuál es el objetivo entonces de ocupar los centros educativos como los ocuparon? Yo hay una tónica de la conflictividad sindical en la educación pública, que no la comparto tampoco, ni la defiendo. También estuvo una actitud, sobre todo, de enseñanza secundaria, de buscar ese conflicto cuando desalojan un salón gremial estudiantil para decir que van a poner una rampa y nunca ponen la rampa. Entonces vos decís, bueno, ¿cuál era el objetivo acá? Bien. ¿No? Tenemos que hacer la primera pausa, pero les dejo la siguiente pregunta para que la vayan pensando en la tanda. Hablamos del episodio de mayor conflictividad, más o menos creo que están todos de acuerdo, que fue lo que remite a la educación. Tal vez como constante en el tiempo. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue el personaje más trascendente y por qué? Y no neces... Ojo que la pregunta es trascendente y no asociado a virtuosamente. Ok. ¿No? Sino quién fue el que se ganó más miradas, más puteadas si se quieren también. O sea, el personaje que convocó más atención en el año. Bueno. Para mí está fácil. Perdón. Para mí está fácil. Perdón. Pausa y ya venimos. Mira que nada me caí. Quiero tener el sol y un poco más. Las canciones. Las canciones que nos tienen. Las amas de tu pareja. No me engañas si me quieres confundir Esta canción es... Bien, del capítulo anterior, lo anterior que estábamos conversando sobre, ustedes conversaban sobre el episodio más, o el tema que había generado mayor conflictividad y constante en este 2023, concluyeron todos que era el tema de la reforma educativa, preguntaba para este bloque cuál había sido el personaje que había convocado más atención en el 2023, por bien, por mal, por virtuoso o por vicioso, no importa, el que había consitado más atención. ¿Tenés al tuyo? Sí, yo diría, hay varios, pero a mí el que me impactó más fue el caso Penadez. Bien, después podemos profundizar, preguntarte por qué está de más. En todo caso se puede polemizar si te parece que fue más llamativo, más sorprendente todavía, más escandaloso, otra cosa. ¿Para vos? Sí, coincido con el impacto. Yo creo que una persona, y va a parecer como muy claro, muy evidente, pero que creo que este año tuvo especial focos sobre él, fue presidente de la República. ¿Y por qué? Porque tuvo que afrontar las dificultades, si bien obviamente sabemos lo que significó la dificultad de la pandemia, sabemos lo que significó la dificultad en el impacto en la economía de la guerra, todo lo que ya sabemos de la sequía, creo que en este año particularmente el presidente se ha tenido que enfrentar, más allá de las cuestiones de Asteciano, Penadez, las que ya se saben, a situaciones bien puntuales en las cuales se exigían respuestas rápidas y contundentes. Creo que en ese caso se estuvo a la altura, se respondió con contundencia. Hoy Diego mencionaba la caída de los ministros, creo que han sido cuestiones claves, en las cuales en cada uno de esos casos dependió del presidente de la República. ¿Y por qué la figura también más importante? Porque cuando uno con el diario del lunes ve todo lo que pasó y ve hechos que pudieron llegar a tener impacto negativo, ve lo que significan las encuestas públicas, la fortaleza del presidente, la aceptación de la figura del presidente, cómo estos hechos no se vinculan, o si se vinculan no de forma negativa a la figura del presidente por cómo él actuó y enfrentó cada una de las situaciones. Por eso, más allá de que sería bastante claro, obviamente un presidente de la República es importante y central en un país, en este año particularmente por lo que tuvo que enfrentar y cómo reaccionó y cuál termina siendo el resultado en cuanto a la opinión pública sobre su figura, me parece que es la figura del año. Bien. ¿Para vos, Ale? A mí particularmente una persona durante todo el año, o sea, es como por momentos que comparto que hay momentos que parte del año que fue penadeso, obviamente, pero también entiendo que otra gran parte del año fue Marcet, que se llevó el centro de todo. Hasta hace dos segundos y medio. Hasta hace muy poco tiempo. Entonces, también me parece que el presidente tuvo un rol, pero es el propio rol por ser el presidente. Creo que el análisis es en lo que decía Fernanda en cuanto a cómo actuó y ahí, pero obviamente un presidente presente que estuvo en todos los temas y que uno podrá evaluar si bien o mal, pero estuvo. Entonces, obviamente, es una persona central. Y para mí, obviamente, de forma quizá negativa, alguien que estuvo y quizá no es importante, pero sí generó quizá lo del caso penades, tuvo que ver con el rol de lo que sucedió con Romina Celeste, por ejemplo. Yo pensé, obviamente no es un personaje hoy, ¿no? Pero todo su cambio, de hecho, ¿no? O sea, lo que generó, cómo terminó el año. Y me parece que, bueno, quizá no es alguien de quien debatamos, obviamente, pero me parece que decisiones que fue tomando a partir de lo que fue el caso penades, me parece que también en lo que fue el año pasado, tuvo en el centro de las miradas durante gran parte del año. Bien, querías retomar, después de contigo, Vero, pero querías retomar el tema penades. Bueno, lo de Romina Celeste, de alguna manera, está conectado. La figura de Romina, además, instala, no es nuevo, pero ella tiene una forma muy particular de utilizar las redes sociales, ¿no es cierto? Y sus vivos, no sé si es de TikTok o Instagram, digamos, pero sus vivos mirando el celular y haciendo esas denuncias que hizo y después profundizando en las mismas y dando un mensaje, me pareció importante, inclusive el juicio que llevó adelante contra Julio Tollo, que tuvo una expresión totalmente detestable con respecto a ella. Bueno, ella también tuvo un accionar detestable con una funcionaria. No, no, ella también tuvo actitud de cuestionar. Ah, perdón, pero de verdad, Romina Celeste, con todo respeto, está en la categoría de los personajes que más han concitado atención en el año. A ver, yo creo que ahí no tenemos que caer en la parte prejuiciosa que todos podemos tener. Tal vez puede decir sí por las consecuencias de sus denuncias. Claro, pero ella con todas las limitaciones que sin duda tiene y con cosas muy cuestionables que ella también hace, muy agresivas, la verdad es que destapó un asunto que estaba ahí y que si ella no lo destapaba quizás seguía pasando. Porque, a ver, lo de Penadez es la caída de Penadez, pero además es la caída de redes de explotación y redes de protección a los explotadores que vimos que se activaron. Es decir, luego del caso Penadez tuvimos hace muy poquito procesamiento de distintas figuras vinculadas al poder, al poder legislativo, a la policía, que actuaron justamente para proteger al explotador. Entonces, o sea, es la figura y es toda una parte muy negativa de nuestra sociedad que nos cuesta mucho ver, pero que por suerte quedó al descubierto y seguramente hay mucho para hacer ahí en términos de protección de las adolescencias. ¿Para vos quién fue? No, ahora escuchando es fácil porque ya los escuché a todos, entonces me parece que todos... Ahora me dice Jerónimo. No, bueno, también tuvo su cuarto de hora. Una cosa es lo mediático, la cantidad de horas, de tweets, de menciones y otra cosa la trascendencia. Me parece interesante la perspectiva de Fernanda, que admite varias lecturas. Está bien, el presidente de la República es mencionado, es esperado, su palabra es difundida porque es el presidente de la República, pero este no es un presidente cualquiera. Este es un presidente que ha dicho que el caso Azteciano era un tema de él. Dice, esto me está pasando a mí, no es un tema de los demás. Él se ha hecho cargo de alguna manera de muchos de los asuntos y si pensamos en penadez, también el presidente tuvo allí aquello de le creo y entonces las miradas también se dirigieron a ese presidente que justamente vinculándolo con lo de Romina Celeste, que era la denunciante en este caso, tomó partido y después la realidad le demostró que estaba equivocado. Creo que Heber también fue, termina el año alejado del Ministerio del Interior, pero también fue una persona sobre la cual recayeron las miradas, por un lado, por supuesto, por el tema de la seguridad, pero también por estas actitudes políticas que una y otra vez lo pusieron en el ojo de la tormenta o que él se ponía solo desde el punto de vista también de su manejo de la comunicación. Me gustaría después abordar qué dejaron todos estos casos, porque me parece que también lo bueno de estar comenzando un año y mirando hacia atrás con cierta perspectiva, creo que tanto el caso Azteciano, el caso Marcet, el caso Penadez, tienen cuestiones de las cuales tenemos que aprender y yo no sé si hemos tomado nota de las lecciones que esos casos nos dejan. Por un lado está lo que vos decís, bueno, se desmanteló una red de trata, de abuso de menores. Yo creo que nos quedamos con algunos titulares y no hemos profundizado lo suficiente. Sigue existiendo el abuso, sigue existiendo, puede ser que se normalice menos porque estas personas eran personas conocidas y alguno capaz que toma nota y dice capaz que me va a ir como le fue a esta gente, pero yo creo que a nivel de políticas públicas no profundizamos o no ajustamos lo que teníamos que ajustar. Me parece que nos quedamos a nivel del escándalo, a nivel de las repercusiones del escándalo, de los nombres conocidos y significativos que rondaban esa red y no sé si mucho más que eso. Me parece que hay muchísimo por hacer en este 2024. Por eso, a nivel cultural creo que hubo un mensaje, a nivel judicial hubo un mensaje, no desprecio eso, fue importante, pero creo que siguen existiendo aquí en nuestro país chiquilines y chiquilinas que son explotados y sabemos dónde y sabemos muchas veces quiénes son y no sé si estamos actuando en consecuencia por ese lado. El caso, bueno, Marced, bueno, los picos de rating que este hombre generó y que las notas de prensa a él generaron. No podemos evadir que fue un personaje del año, pero también me pregunto, ¿qué marcó o qué lugar le dimos? Vos, Diego, lo decías en algunos programas anteriores, convertimos en una suerte de figura a un delincuente, que alguno podrá entender que es más o menos responsable, para algunos es el jefe de la hidrovía, para otros es un intermediario cualquiera y que en este caso... Una mula, falta que ahora sea tan solo una mula. No, no sé si una mula, pero bueno, me parece que mula no es porque... Pero bueno, un intermediario de los que hay tantos, pero estuvimos horas y horas escuchando el relato y muchos comprando cierto relato que, ojo, que me parece que muchas de las cosas que estamos viviendo vinculadas a la inseguridad y terminamos el año hablando de eso, tienen que ver con esto, no son cosas disociadas. Está el personaje superhéroe, superpadre de familia y hasta ciertamente romantizado por un lado y los ajustes de cuenta que pasan en determinados barrios por el otro. Y me parece que justamente la diferencia marca a qué o cómo jerarquizamos. ¿Cuál es la diferencia entre Marcet y los chiquilines que se matan entre ellos en los barrios? Que Marcet tiene dinero, que logró cierto éxito. Él mismo termina o redondea la entrevista que hace con los colegas de Santo Diseño diciendo yo quería ser famoso y lo logré. Ojo con cómo nos manejamos con esos temas. Entonces, que haya sido el que marcó un pico de rating más alto no significa que compremos ese mensaje que me parece que es muy peligroso. Y después del ámbito judicial me gustaría hablar un poquito más. Pero déjame decir eso. Yo era una cosa, que las fortunas sobre las que se asienta la riqueza y el buen pasar de figuras como Marcet y como tantos otros líderes del narco están manchadas de la sangre de los gurises que se matan en los barrios. Me parece bien importante esto que decís. Pero son los mismos que te dicen que hacen caridad, que son solidarios, que ayudan, que hacen lociones. Perdón, que son muy cristianos. El narcotráfico es el que le destruye la vida a esos gurises y a esa familia. Entonces creo que es bien importante lo que está mencionando Vero porque quizá también todos tendríamos que pensar un poquito más que si en vez de dedicarle las horas que le dedicamos a él o a cualquier narcotraficante que hable de ese lugar, si no tenemos que mostrar las historias de gurises arruinados por la pasta base, de madres destrozadas, de familias que están totalmente desmembradas. En este programa hemos dado voz siempre. Sí, yo no digo por nuestro frío la sociedad. La sociedad quizá... Pero esas no van a generar los picos de rating que generó la fascinación con un personaje como Marcet. Después cuando nos preguntamos qué pasa, todo lo que pasa, y bueno, la verdad que el gran generador de toda esta miseria es el narcotráfico. Bien, se hablaron de personas protagonizando episodios que tienen que ver con la criminalidad, en sus distintas expresiones. Pero permítanme preguntarles si, más allá de personas y sus protagonistas, si el tema de la justicia no ha sido acaso un tema que ha asignado este 2023. Desde todas sus aristas, los cuestionamientos a fiscalía, la independencia de los poderes, el accionar de la justicia, que termina entrando a la casa de un presidente a sacarle del jopo a su mano derecha, son cosas fuertes que han pasado. No sé si el gran tema es la justicia rompiendo el estatus quo de la supuesta impunidad de los políticos, porque no sé si llegamos a tanto, o si es la justicia operando o la justicia cuestionada, porque acá depende realmente de cómo veas o qué relato te gusta escuchar más. ¿Fue o no fue un tema? Sí, sí, fue uno de los grandes temas. Sí, recontra un tema. Y además, en varios momentos, por distintas cosas de las que vos planteaste, fue en varios momentos del año el centro del debate. Desde el rol... No había pasado antes esto. Desde el rol... Bueno, sí, en realidad ya al final de la... Creo que tiene que ver también... Se van a decir por el nuevo CPP y el rol de fiscalía. No, no solo, también por el rol del fiscal de corte. Creo que ahí también hay un debate fuerte ahí. Sí, y lo que ha hecho acá es... Dejame escuchar a, perdón, Vale, a Vero, que era la que quería hacer especial y capir en... No, yo creo que si pasamos raya en muchos de estos casos, algunos entienden que los fiscales actuaron según un determinado color político, otros entienden... La politización de la justicia. Hubo, de hecho, uno de los casos más emblemáticos, el caso Astesiano, que si bien tuvo su inicio el año pasado, todas sus repercusiones también se dieron a lo largo de este año. El cambio de la fiscal, no nos podemos olvidar lo que generó, la expectativa que generaba, o todo el revuelo que generó que Fossati fuera apartada de esa causa. Una fiscal que comienza teniendo un caso de estas características, comienza el año teniendo un caso de estas características y termina siendo hoy candidata dentro de un partido político. Y por el otro lado, fiscales que terminan adhiriendo al Frente Amplio, Darvinia Viera, por ejemplo, emblemática en la Operación Océano, que termina adhiriendo al Frente Amplio. Y en el medio, todo el tema de la mirada de incluso primeras figuras del Poder Legislativo, acusando al Poder Judicial o al Sistema de Justicia, porque los fiscales integran el Sistema de Justicia, no dependen del Poder Judicial, de estar divididos. De la lista negra, ya sabemos quién está en esta lista, quién está en esta otra lista. Creo que cuando uno pasa raya en torno a eso, el gran perdedor es la credibilidad en el sistema de justicia. Pará, pero entonces, ¿vos dirías que este año, 2023, un punto es la pérdida de credibilidad en la justicia? Sí, yo creo que ha sido un punto importante. Yo no puedo evaluar la pérdida, pero sí el cuestionamiento al Sistema de Justicia y una incapacidad, esto sí me atrevo a decirlo, una incapacidad de los legisladores concretamente y de los partidos políticos para preservar la credibilidad en ese sistema. Me parece que terminamos el año con un comunicado de los fiscales diciendo por favor, no se pudieron poner de acuerdo para nombrar un nuevo fiscal general de la Nación que yo creo que traería una mirada de aire fresco a todas estas cuestiones. Que sabemos que están teñidas de politización, pero que también vos tenés causas emblemáticas, tenés determinados comportamientos, si tenés en el mismo año la adhesión a un partido político y terminás militando y diciendo me vengo a vengar de determinado grupo político, está difícil. ¿Quién coincide o no con lo que planteas? Sí, con que el tema estuvo sobre la mesa fuertemente en el año, creo que hay consenso. Ahora, ¿viste que Verónica hace especial hincapié en, bueno, un año en el que se empieza a cuestionar la credibilidad en el sistema? ¿Vos? Claro, a ver, lo que pasa es que el nuevo tipo de proceso penal que se instala a partir del 2018 con el nuevo CPP implica niveles de, a ver, transparencia o visibilidad de los procesos judiciales bastante más altos que los que teníamos antes con el modelo anterior. Yo creo que eso es bueno, es decir, tener una sociedad que está más interesada, que está más por dentro de los procesos judiciales, que conoce cómo se van dando, qué posiciones tienen, sobre todo en los principales asuntos. Eso es bueno. El problema es cuando esa información que la ciudadanía tiene en los procesos judiciales se utiliza para distorsionar, se utiliza para solventar alguna postura política, o se aplaude a la justicia cuando persigue a los que son mis opositores, pero se cuestiona a la justicia cuando persigue a los de mi palo, digamos. Ese tipo de cosas creo que hay que cuidarlas. Comparto con Verónica que no es bueno que no se haya podido renovar al fiscal de corte, eso es un problema. Ahora surge esta idea de un triunvirato que no parece bueno en términos institucionales, o las fiscalías necesitan una conducción no colegiada, sino mucho más clara. Pero bueno, si nosotros vemos el volumen de actividad judicial que hubo, bueno, tenemos una justicia activa, hubo pronunciamientos... Bueno, entonces está, ¿para dónde va la balanza? No, yo la pondría más para el lado positivo, con luces de alerta que deben ser corregidas, y un sistema político que debe mejorar su comportamiento con respecto a la justicia y ser más prudente cuando hace cuestionamientos. Bien, Fer. ¿Vos tú estás más de lado de a favor o menos? No, yo estoy bastante alineada con Vero, pero quiero como centrarme en tres cosas. Tú en un momento mencionaste la impunidad de los políticos, y yo creo que si algo se demostró este año fue que justamente esa impunidad no es tal. y creo que justamente quien lo garantizó fue la investigación de los fiscales y fue la concreción de la justicia en lo que tuvo que dictar y se metió... Bueno, lo introduje como eso, como el año en que tal vez la justicia termina por demostrar... Que no hay privilegio. Y fue a la casa del presidente de la República y se involucró con distintos ministerios y se involucró con el Parlamento. Eso me parece una cosa positiva. Sí creo que hay cierto grado de... Que se lastima en cierto sentido a la credibilidad. También creo que el sistema político tiene responsabilidad, pero no responsabilidad por opinar. Porque yo entiendo que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con cómo se procede. Yo creo que el gran tema y la gran inmadurez que se demuestra en este sentido es uno critica, a veces da a entender cuestiones que pueden llegar a generar una suspicacia. Pero en ningún momento se toma la decisión que se tiene que tomar, que es la que mencionaron los dos compañeros, de darle el respaldo político a un fiscal de corte. Entonces, me parece muy poco serio. Lo he dicho en un montón de ocasiones en este lugar. Se erosiona la credibilidad de una institución muy importante en nuestro país y sin embargo no se hace responsable de una medida que le corresponde al sistema político. No quiero dejar pasar en lo que respecta a... Estamos hablando de fiscalía, no de la justicia. Si bien tiene luces y sombras, me parece que una cuestión importante ha sido esta de ¿estoy en desacuerdo cuando hacen cuestiones que a mí no me favorecen o no están alineadas con mis intereses? Bueno, acá, si no se tiene la misma vara siempre, ojalá la ciudadanía lo pueda juzgar. Lo que sí me parece que es un gran problema y no es de alarmista, pero es una luz roja fuerte y que hay que corregir, combatir, son las filtraciones. Las filtraciones han sido un gran problema institucional y jurídico de este año. Pero no son separados, me parece, ¿no? Bueno, no, yo... No, pero yo sí creo que... Si me decís cuál es el problema para mí más grande que se tiene, que también creo que no es separado, pero si lo tengo que ubicar en un hecho, me parece gravísimo que hasta el día de hoy toda la ciudadanía sigamos sin saber quién filtra, cómo filtra, con qué interés filtra, porque atrás de una filtración hay un interés. ¿Quién filtra? ¿Cómo se filtra? ¿Y cuáles son las garantías que los ciudadanos de a pie tienen a la hora de cuando se lo investiga, cuando se pasa a judicializar un caso en el cual está involucrado? Si a los minutos, a las horas, a los días, la prensa puede acceder a cuestiones que no podría acceder. Para mí es una alerta roja, preocupante y a combatir por el cuidado de la institucionalidad. No es el problema, las filtraciones no son el problema, las filtraciones son el síntoma de esto que yo contextualizo en una crisis de credibilidad, donde evidentemente desde la interna del propio sistema se intenta incidir. Bueno, pero a ver... Pero no echemos la culpa a los periodistas, creo que los periodistas... Pero yo no hablé de los periodistas. No, está bien. Es más, todo el tiempo dije quién filtra y con qué interés filtra. Y ¿sabés qué? Es una herida grave y grande en el cuidado institucional, porque cuando se pierden las garantías que configuran a un Estado de Derecho, se empieza a complicar. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros hoy seguimos... Porque pasar puede pasar. Yo siempre... Acá podemos tener malos funcionarios en todas las instituciones públicas habidas y por haber. Y las partes pueden filtrar. ¡Ojo! Bueno, las partes pueden filtrar, pero también hay sistemas que se pueden implementar. ¿Por qué no se han implementado? Yo creo que hay algo más. Ojalá tuviera algún elemento. Lo que sí... Yo estaría desesperada por poder garantizar un sistema que demuestre quién accede, de dónde se extrae esa información. Porque es justamente eso. Capaz que podemos tener malos funcionarios que lo hagan o quizás pueden llegar a ser las partes. ¿Sabés cuál es el tema? Que cobran todos. El mal funcionario hace pagar a una institución entera y le cobra la credibilidad de una institución que debería ser de las más fuertes... O debería haber más justicia oral y pública. Y entonces, bueno, como pasa en otros países, que los procesos se desarrollen... Pero no puede ser. Se puede corregir. Se puede corregir. No, también se debería corregir. Creo que habría que profundizar en ese sentido. ¿Qué querías decir, Vale? No, yo en realidad, en la línea de lo que planteaba Vero, yo tengo una mirada de que en realidad muchos perdieron credibilidad en fiscalía a partir de lo que tiene que ver en fiscalía y en realidad la gente vincula fiscalía con la justicia. Es imposible... Es parte del sistema. Es parte del sistema. Entonces, la realidad es que estas filtraciones de la forma en la que se daban las filtraciones de manera instantánea con los detalles también... Los audios. La prueba. Los audios. También estuvo en cuestionamiento el direccionamiento de que no todos los medios accedían. Porque hoy Vero decía lo de... Yo no voy a poner en duda ni a periodistas ni a medios. Pero la realidad es que no todos tenían igualdad de oportunidades a acceder a esas filtraciones. También estaban direccionadas esas filtraciones. Y hay algo que yo sinceramente lo he dicho y lo tengo que decir. Está bien en realidad que la justicia obviamente sea ejemplarizante y que todos no importa si son políticos empresarios quienes sean le caiga el peso de la justicia. Pero a mí en realidad me dejé con un sabor muy amargo casos que yo particularmente antes que se den las elecciones en este país quiero saber qué fue lo que pasó. Quiero saber qué pasó con Charles Carrera. Quiero saber el caso de la persona que quedó en silla de ruedas y este... Fernández. Fernández. De Fernández que quedó en silla de ruedas. Ese caso quedó... Ah, no, está bien. Fernández, dije bien. Fernández, ¿es? Ese caso quedó congelado. Quiero saber qué pasa con Antel Arena. Quiero saber qué pasa con este... Varias de... Bueno, qué pasó con Moravito. Moravito González Valencia. Porque el único resultado que tuvimos fue el de la investigación interna del Ministerio del Interior. Entonces, si queremos una justicia ejemplarizante, tiene que ser ejemplarizante siempre y para todos. Y a mí, la verdad, me queda un sabor amargo de tiempos o de duración de los procesos y falta de resultado en cosas que son sumamente importantes. Yo pienso en el caso y lo menciono de forma sistemática porque, por lo menos personalmente, el caso de Moravito, para mí, si no es el peor, es uno de los peores de la historia de nuestro país. No solo por cómo se dio el proceso de su fuga, sino de todo lo que sabemos que sucedió y cómo el Ministerio del Interior participó directamente en encuentros con otro delincuente como González Valencia y todo lo que sucedió. La no caída del ministro. O sea, hay un montón de situaciones que pasaron ahí que los protagonistas, obviamente, el presidente y el ministro fallecieron, pero que tienen que haber explicaciones que la justicia hasta el día de hoy no las dio. Lo mismo lo que tiene que ver con Charles Carrera, lo mismo lo que tiene que ver con el Antel Arena y un montón de investigaciones que quedaron congeladas en el tiempo. Entonces, para que la gente realmente crea en la justicia, no pueden algunos procesos moverse y rápidamente tener el resultado y en otros no tenerlos. Ojalá todos todos deberían de tener este resultado. Sobre eso tenés algo para decir, Diego, porque después le quiero preguntar a Vero que estuvo escribiendo de todo en esa libretita que no sé si está haciendo la lista para las compras del almacén o si en realidad es la agenda de mi grito. Claro, ¿es la lista de Reyes o es un tema de ahora? A ver qué escribe. 2023 es Sampita, 2024 hoja. Pará, ahora voy contigo, no sapás. No, a ver, por tomarlo de una perspectiva constructiva, sí, yo creo que las causas cuando no se cierran para un lado o para el otro generan una incertidumbre que no nos hace bien. Después, el relato que hace Valeria obviamente tiene un cego político y hace la lista... Es un relato en mi opinión. Está bien, yo lo califico como relato que es un poco justamente lo que cuestionábamos de que gente que está en política le pone el foco a algunas causas y a otras no y entonces después genera una suspicacia de que la justicia actúa rápido en unas causas y en otras no. El foco es que una se resuelva y en otras no, Diego. La justicia actuó muy rápido, por ejemplo... A ver, pónganse de acuerdo. Claro, pero la justicia actuó muy rápido en el caso del puerto, que es un fallo que uno podría considerar favorable al gobierno y bueno, y perfecto, y todos los actores políticos acataron eso. Y si hubo alguna ilegalidad de algún funcionario en la fuga de Moravito, sí, ojalá lo conozcamos rápido, lo conozcamos antes de las elecciones, ni que hablar, estoy totalmente de acuerdo. Bien, no se afaste. Ahora queremos conocer los escritos de Verónica. No generen expectativa porque no, después se los muestro en privado. ¿Son mandamientos, una lista de compras? No, había anotado algunas cositas. No, el tema credibilidad de la justicia coincido, me parece que tiene que haber cierta transparencia y se dijeron cosas preocupantes y lo dijeron los principales actores dentro del propio sistema judicial. A ver, tenemos dificultades para investigar a la policía. Eso lo dijo públicamente, ¿no? Cuando decía que se le habían puesto... fue el director del CONCAR. Bueno, cuando se decía que se le habían puesto determinadas trabas porque decía, y me parece que eso fue muy interesante, si bien yo he cuestionado algunas de sus otras afirmaciones, cuando decía tenemos que pensar en una suerte de sistema o de organigrama en el cual la policía no se investiga a sí misma, como sucede en otros países y me parece interesante. Yo no sé si de eso se tomó nota o no se tomó nota y era... creo que es clave, ¿no? ¿Qué pasa cuando quienes están involucrados en este gobierno o en el que sea, cuando están involucrados en determinadas denuncias son quienes dirigen a los que investigan? Eso me parece que fue clave y lo dejamos pasar en medio del escandalete astesiano, el mensaje que mandó el otro que no mandó y demás. Me parece que eso es importante y cuando hablo de credibilidad en el sistema de justicia, bueno, sin duda que las miradas están puestas en fiscalía por todo esto que decíamos, pero no solo, ¿no? No nos podemos olvidar lo que fueron los casos de narcotraficantes con... importantes narcotraficantes con tobilleras electrónicas en la casa diciendo que habían sido trasplantados de riñón, un trasplante que nunca existió, un abogado que no era abogado ingresando a los expedientes del sistema judicial, arrancando hojas y pegando otras, una cosa que nos lo acuentan y parece difícil que eso pueda existir, una persona que entraba con un carnet de abogado que nunca fue... Bueno... Informes forenses que se falsifican y pasan como si tal cosa. Que todavía estamos esperando, así como estamos esperando otros casos que mencionaba Valeria, todavía estamos esperando cómo es, quién, de dónde salió ese informe del ITF, salió del ITF efectivamente, bueno, muchísimas cosas que me parece que tienen que ver con el sistema todo y que si estamos hablando de que el narcotráfico está avanzando, que está permeando cada vez más en esta sociedad y en todas las sociedades, cómo es que tenemos un sistema de justicia que no se protege, que no protege este tipo de situaciones y que alguien entra caminando con un carnet falso, arranca hojas, saca, pide expedientes, se las dan, nadie duda que esta persona se va para la casa porque está trasplante de riñón y estuvo preso no sé cuántos meses y jamás lo llevaron a hacer una diálisis, cosas que aquí se dijeron y que me parece que son importantes. Bueno, parece que volvemos unos días atrás pero también es imposible divorciarlo, todo lo que está planteando que estoy de acuerdo con un tema presupuestal. Los reclamos históricos presupuestales del Poder Judicial que no son nuevos, no son de esta administración, es un tema creo yo hasta de visión del Estado que se tiene en Uruguay de cómo se entiende el Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial de hecho es el único que no se vota ni define su propio presupuesto, eso ya es, habla bastante por sí mismo. Fiscalía muchas veces también sabemos también lo que es la realidad del interior, sobre todo del país, bueno, pensando en el Poder Judicial también, todas estas cosas que nosotros le reclamamos al Poder Judicial y a Fiscalía que sin duda muchísimas tienen que ver con la gestión puramente dicha, para hacer justicia también no quiero dejar de mencionar el reclamo presupuestal que es más que válido. Bien. Sí, y que los componentes de la justicia que tienen que ver con el crimen organizado van a tener que tener un nivel de desarrollo mucho más fuerte. Exacto, y para eso a ver, por nuestra historia quizás teníamos una justicia penal, una justicia criminal que perseguía delitos menos complejos, y los delitos más complejos, los que involucran lavado de activos, los que involucran corrupción, los que involucran narcotráfico internacional, cada vez son más, y obviamente que ahí necesitas como todo, necesitas funcionarios especializados, nunca vas a poder digamos, pagar lo mismo que podrían cobrar en un soborno, eso es imposible, o sea, pero lo que sí podés es robustezar la institucionalidad y los controles. Y las garantías a las personas también. Y otro problema que se enfrenta a Fiscalía, que no tiene que ver con esta rama, sino que tiene que ver también con los equipos técnicos vinculados a que se votó la tenencia compartida, que no tiene nada que ver con todo esto que estamos hablando, pero en la justicia de familia, donde también se nos presenta un problema que tiene que ver con lo presupuestal, porque la realidad es que hoy hay otros pasos y hay otras resoluciones que tomaban, y acá pienso en Marta, como todo el tiempo nos pone arriba de la mesa la problemática de que no hay equipos para trabajar esto, entonces, también es recurrente que muchas veces nosotros cuestionamos y vemos las fallas, y bueno, lo que tenía que ver con los grupos de las familias que planteaban esto de la tenencia compartida, era también las fallas en los tiempos, en los que duraban los procesos, en que no tenían un equipo para hacer las evaluaciones, y las audiencias en tiempo y forma. Yo creo que también, creo que esto tiene que ser un gran, obviamente no va a estar en la campaña esto, pero sí el pensar en que muchas cosas que se discuten en el Parlamento tiene que ver con la falta de presupuesto que tiene hoy nuestro sistema judicial, ¿no? Sí, totalmente. Capaz que puede formar parte del debate de este Ministerio de Justicia vinculado a la eficiencia de los campos. Los asuntos de violencia basada en género, que son muchos y muy acuciantes, en los cuales está claro que todavía falta, ¿no? Y que los equipos técnicos también tienen un rol fundamental. El tema homicidios. Y bueno, el tema homicidios... Porque ha sido también una de las cosas que a lo largo del año ha sido utilizado mucho también en el contexto de lo que es campaña electoral, ¿o no? Todos los delitos son solo homicidios. Homicidios. A ver, claro, vos decís utilizados y yo entiendo a lo que te referís. Pero, digamos, ¿cómo no se politizaría algo que es tan sensible para la sociedad? Y además, por lo cual, este gobierno, el actual gobierno, hizo, tuvo una fuerte impronta electoral en el 2019 de que este gobierno iba a llegar a resolver el problema de la inseguridad. Y eso es objetivo. O sea, yo, cuando Fernanda decía Luis Lacalle Pou es una de las, o la figura del año, yo creo que sí, que tiene razón desde el punto de vista de que es una figura que ha manejado muy bien su comunicación, su imagen y también los asuntos de gobierno, pero que este asunto de la inseguridad le empieza a pesar mucho. ¿Por qué? Porque, claro, cuando se empieza a revisar el archivo y esto sale por distintos lados de lo que era el enfoque en los discursos de campaña, se hablaba de un presidente que iba a ser el primero de los policías, se hablaba de un presidente que iba a resolver el tema trasladándole una fuerte autoridad a la estructura de la Policía Nacional y bueno, y lo cierto es que eso no se ha resuelto. Entonces, en lo que va a ser básicamente en este año que hoy está comenzando, el último año completo de gestión de este gobierno, bueno, yo creo que ahí se le juega a la calle y al gobierno uno de sus grandes desafíos, que pueda haber un cambio sustantivo, porque después se podrá discutir si bajaron homicidios, si bajaron rapiñas, la cantidad de denuncias, está bien, pero en cualquier caso no es el descenso, o sea, yo entiendo y escucho el nuevo ministro del Interior, por ejemplo, que ellos mismos no están satisfechos con los resultados, que no eran los resultados que esperaban. Entonces, bueno, tienen ese debe que uno espera que este año quizás se empiece a ver algún resultado, porque Sanjurjo hizo toda una estructura de plan preventivo que va a financiar el BID con 10 millones de dólares, hay un nuevo ministro joven que tiene como un pensamiento más sofisticado que él volvieron las carteras de Heber que fracasó, entonces, bueno, creo que un poco cómo va a ser recordado este gobierno se va a jugar en sí efectivamente van a lograr controlar este problema o no. Yo tengo una mirada distinta. A ver, yo creo que en lo que tiene que ver con el rol del presidente claramente tenemos una mirada diferente. Yo creo que uno compara lo que fue el último gobierno de Vázquez y lo que tiene que ver con el rol del presidente la calle Pou y el rol es totalmente diferente. Vázquez no estaba por ningún lugar absolutamente desaparecido y lo que tiene que ver con las decisiones que tomó en cuanto a seguridad, mantener el ministro, creo que es incomparable el cambio en cuanto a la seguridad. Por eso cuando Victoria decía lo de hablar únicamente de los homicidios es difícil porque en realidad el tema era seguridad. Esa era la diferencia y creo que en algo incluye pero no es el único tema. Uno de los grandes problemas que tenía el final del gobierno anterior tenía que ver con las rapiñas. Tenía que ver fuertemente con las rapiñas, rapiñas violentas y la realidad es no, yo no te tomo el pelo me parece que estaría bueno que hablaras en otro tono porque no te tomo el pelo. Si querés te empiezo a tomar el pelo. Pandulce por favor y tiene que ver capaz por ejemplo vos publicaste hace unos días un tweet que había hecho Álvaro Delgado del 2011 capaz que hubiera estado bueno que publicara los números del 2018 2017 que fueron nefastos los números y estamos pagando consecuencias de eso todavía hoy. Valeria querés seguir hablando vos haces un monólogo capaz que acabo de empezar y cada tres segundos me corta entonces la realidad es que creo que la imagen del presidente y las decisiones que tomó el presidente es totalmente diferente desde lo decía hoy al principio cuando tuvo que cambiar el ministro lo cambió eso ya cuando hay algo que no está funcionando o no comparte o hay alguna duda cambio al ministro y eso es un presidente presente tomando decisiones vinculado a lo que tiene que ver con el ministerio del interior y ni que hablar ni que hablar que obviamente que el tema de los homicidios es un problema sobre todo y creo que hay un cambio exponencial que es el mes de diciembre yo creo que además del cambio del ministro hay un problema instalado porque hasta para la población ¿por qué? porque sucedieron episodios que tocaron fuertemente la sensibilidad de la gente que tiene que ver con el homicidio de la familia en Estación Floresta y con el fallecimiento de la niña de 14 años por la bala perdida en Peñarol no digo que las demás muertes valgan más o menos no y lo quiero dejar bien claro tiene que ver con esa percepción que la población tiene muchas veces de homicidios que tienen que ver con enfrentamiento de bandas con el narcotráfico y en estos casos creo que es donde realmente la gente empieza o puede llegar a cuestionar y a exigir otro tipo de respuestas también lo que pasó en Durazno por ejemplo entonces eso creo que sí hace necesariamente que haya un viraje en el timón y creo que obviamente en lo que tiene que ver con este inicio de año vamos a tener modificaciones lo ha planteado el propio ministro de un combate muy fuerte y un enfrentamiento frontal lo dijo hay cosas que acá no se van a dejar pasar va a haber un ataque a los delincuentes y creo que fue muy contundente cuando se lo cuestionaba la semana pasada de que no salía me acuerdo que lo hablamos en el programa creo que cuando salió fue muy claro y dijo por dónde va a ir y ahí es donde creo que va a estar lo que planteaba Diego de la mirada de la gente en cuanto a cuando se complicó el tema este homicidio que fue en diciembre que pasaron estos hechos que creo que movieron fuertemente la sensibilidad de la población cuál es la respuesta y esto arrancó este partido se juega ahora Vero Sí, creo que el tema de la seguridad no tiene por qué tener una mirada absolutamente binaria evidentemente el Frente Amplio tuvo un problema con la seguridad yo creo que este fue un factor crucial por eso perdieron las elecciones no quiero decir que sea el único pero esa tozudez de dejar al ministro más allá de que haya sido una negociación o no o haya sido una actitud de bajes no lo sé me parece que sin duda la pagaron y la pagaron bastante caro la pagaron con la posibilidad de una reelección ahora tampoco tenían la receta mágica quienes vinieron entonces ¿por qué negar que hay indicadores que mejoraron? Sí, hay indicadores que mejoraron hay políticas que se aplicaron y se aplicaron bien la propia rapiña sí, digo ha descendido su ritmo de crecimiento el abigeato hay algunos delitos que muestran una respuesta importante Hurtos tuvo sus fluctuaciones últimamente subieron un poquito pero el tema de los homicidios no era tan sencillo no alcanzaba con la explicación no, porque legalizamos tal cosa y entonces esto es un tiempo porque se están disputando el territorio y después y es entre ellos no alcanzaba evidentemente esto pone al gobierno en un brete en un desafío para este año va a tener que cambiar la estrategia y yo no sé si más de lo mismo no arroja resultados similares esto lo se lo conversamos acá con Heber en una oportunidad que vino también durante el año cuando decía tal vez tengamos de algún modo que acostumbrarnos a determinado pero se pasó un umbral esto evidentemente no es solamente un enfrentamiento entre bandas sino que toma de rehenes a mucha población que realmente no tiene nada que ver y que quiere vivir en paz y tranquilos hay una reacción de la sociedad que comparto me parece que lo que fue la manifestación por ejemplo en Durazno ya no es solamente esto decía el ministro está focalizado en algunos barrios ministro me parece que la focalización es bastante amplia ya no pasa solamente por algunos barrios de Montevideo está pasando también en el interior del país vimos que la gente salió a la calle en Durazno indignado por la situación de esta chiquina pero que fue de esta chiquina que estaba allí esperando para entrar al baile que fue la gota que derramó el vaso porque hace tiempo que nosotros recibimos mensajes que la gente que vive en Durazno dice miren que acá se está complicando y eso que hoy le toca a Durazno fue en San Carlos fue en el departamento de La Valleja en su momento hay una estrategia que yo creo que va a tener que revisarse claramente y lo ha dicho el propio presidente de la república lo dice el ministro del interior actual lo dijo el anterior no están conformes con esas cifras y creo que nadie que gobierne puede estar conforme con estas cifras me parece que no hay por qué decir lo que es justo me parece que la gestión del Frente Amplio no fue buena en seguridad y esta está hoy interpelada de algún modo bien si hubiera mencionado esto de no hay que ser ciego obviamente no hay conformidad con los resultados nadie podría llegar a estar conforme que se destaque si una mejora o una baja de otro tipo de delito no tiene que ser una u otra se puede tener una visión integral de las cosas yo creo que puede llegar a ser el desafío quizás más importante que tenga el gobierno en este último año lo único que puedo llegar a discrepar yo creo que primero creo que ya existió que no es un cambio de estrategia sino que creo que se multiplicaron las estrategias que era algo que se venía sobre todo sosteniendo y analizando hace mucho tiempo desde la academia la academia en esta materia históricamente no ha sido de las más escuchadas en el ministerio del interior y justamente tiene que ver con esto venimos de una estructura acostumbrada a tener una estrategia y el combate al delito pero que va mucho más allá de un combate del delito tiene que ver con la convivencia ciudadana tiene que ver con la seguridad pública lo que hace lo que creo que está haciendo este ministro pero que ya venía desde un poquito antes que no creo que vaya a empezar a partir de este año ya se vienen trazando esas estrategias profundizarlas pero ampliar el abanico en este programa hemos hablado no sé por ejemplo de los interruptores de violencia y se leía bueno el interruptor de violencia no va a parar al narcotraficante y no porque el objetivo del interruptor de violencia no es el narcotráfico el objetivo del interruptor de violencia es la convivencia ciudadana son los pequeños conflictos que pueden terminar en cosas gigantes como un homicidio entonces me parece que está bien encaminado vamos a ver qué resultados se tienen pero no hay por qué tener un problema en decir que obviamente los resultados de los homicidios no son los que se buscan ni los que se quieren ni el compromiso que se está poniendo ni el trabajo ni el esfuerzo creo que en esta bifurcación de estrategias se puede llegar a vislumbrar algo por ahí Diego había mencionado el documento de estrategia en la prevención del delito que yo más temprano lo había rescatado como una de las cosas de pensar en mediano y largo plazo es novedoso es importante hablar de prevención siempre siempre venimos corriendo atrás y es muy importante que la policía reprima combata y persiga es lo que tiene que hacer pero si en ningún momento nos dedicamos tan bien además a cortar el chorro siempre vamos a ir un paso atrás entonces me parece que tenemos que tener la amplitud mental si de verdad queremos cambiar la situación si queremos dar discurso si queremos revertir una situación tenemos que amplificar que el gobierno yo coincido plenamente con tu enfoque pero me parece que el gobierno se enfrenta a un desafío no tiene tiempo este es el último año como que no cinco años más ah bueno esta brava la compañía arrancó con todo este año y cinco años más para exhibir resultados antes de las elecciones en materia de prevención yo creo que yo todavía estoy con la calculadora vos que estás calculando ¿cómo fue que llegó a ese número? bueno me parece que ahí hay un problema ¿no? este enfoque de la prevención podemos ir a a campaña electoral orientó me parece la gestión hacia otro lado al principio ahora está girando un poquito más hacia ese foco pero queda menos tiempo los últimos minutitos antes de la pausa porque me gustaría dejar el último bloque para el capítulo internacional porque de verdad que ahí pasó y sigue pasando ¿no? pero bastante pero entonces en lo que tiene que ver con campaña electoral le tiro aristas si ustedes elaboran la reflexión el nivel de discusión el nivel de debate la cantidad de precandidatos sí en particular lo del partido colorado es todo todo un fenómeno esto lo digo sin ninguna animosidad política claramente es un partido estructurante de nuestra historia fue el partido del estado casi por un siglo hasta hace muy poquito digamos ¿no? lo recordamos muy asentado en la gestión del poder y hoy aparece como un poco perdido porque si uno ve a sus figuras tampoco terminan de conectar con la gente cuando le hacen a la gente la pregunta abierta de a quién ve como un candidato del partido colorado vuelve a aparecer el nombre de Bordaberri que todo indica salvo que pase algo raro de que no estaría y lo otro es que bueno el Frente Amplio aparece con niveles de adhesión en las encuestas muy importantes que veremos si eso se mantiene no se mantiene como va evolucionando pero esta idea de que habría 5 años más de continuidad de la coalición multicolora en principio no es lo que están marcando las encuestas bueno a ver yo igualmente creo que el pescado ahora yo creo que es este año en donde se va a definir la elección yo creo que es el año donde el gobierno va a salir a resumir y creo que muchas veces y esto no conozco todavía demasiado la interna y lo he planteado sobre todo al partido nacional en cuanto al liderazgo dentro de la propia coalición por el presidente y bueno Álvaro Delgado como uno de los candidatos este perfilado en las internas hay que salir a resumir lo hecho pero sobre todo cortar con esta comparación continua cuando un partido tuvo 15 años y el otro efectivamente tuvo 2 2 perdidos por la bandera se quiere decir 4 entonces es evidente que no se puede hacer una comparación entre 15 que es un proceso muy largo que te permite hacer muchísimas cosas y además obviamente como estaba la economía y 15 años de crecimiento económico de viento a favor y lo que le sucedió a este gobierno entonces me parece que la realidad en el debate va a estar en hacerle llegar a la población eso y el tiempo que necesitan los cambios es imposible que vos generes cambios en 2 años entonces por eso creo que se va a definir y cuando quienes estaban o estaban digamos ocupando cargos del gobierno realmente salgan a resumir y a dar el debate que hasta ahora no han podido dar por eso digo que para mí todo se define ahora las encuestas obviamente hoy están posicionadas en la realidad de lo que ha sido el debate el año pasado pero yo creo que es ahora donde va a estar fuertemente instalado el debate hay que ver qué pasa con el tema de las recolecciones de firmas a qué se llega a qué no se llega cómo se va posicionando también esas definiciones van a jugar fuertemente en la campaña sobre todo la que tiene que ver con la seguridad social los allanamientos nocturnos van a formar parte del debate o sea creo que realmente se va a resolver después de que tengamos a los presidenciables definidos y por el otro lado creo que la novedad también es que va a ser la elección sin los grandes liderazgos creo que va a ser todo un desafío para todos los partidos políticos porque son todos partidos con nuevos candidatos y eso hace que no es lo mismo el Frente Amplio con Tabaré Vázquez Astori Mujica o el Partido Nacional con sus referentes el propio presidente que no va a estar obviamente en el debate y que es el gran líder hoy lo que tiene que ver con el Partido Colorado y la retirada de Sanguinetti y nuevos candidatos que se plantean o sea realmente creo que va a ser una campaña también de desafío para estos nuevos referentes que se están posicionando recién hoy entonces creo que va a ser muy interesante y que realmente la campaña ese partido se va a jugar este año ¿Quién falta para ese tema ustedes dos? Vero lo primero que me parece interesante es que si todo sale como está previsto van a ser 17 los partidos políticos que van a estar presentándose a las elecciones sumaste al libertario sumaste al ambientalista hay algunos más con los que ya están bueno esto lo ha dicho la corte electoral ¿no? te creemos que bueno hay algunos que todavía no tienen la habitación pero presentan bueno está Unidad Popular el Partido de los Trabajadores hay varios chiquitos que otros están incluidos en aglomeraciones el de Luz no no son coaliciones son partidos pero bueno me parece interesante serán 17 serán 15 serán 12 me parece interesante que por lo menos 6 nuevos fueron los que tramitaron su validación allí frente a la corte sigue siendo la política la herramienta que el pueblo uruguayo entiende que es la genuina para estos debates y me parece que eso es bien interesante sigue siendo atractivo para un grupo de la población algo que decía Fernanda hace un ratito nada más que tiene que ver con bueno gente que decide militar decide defender sus ideas en el plano de la convivencia democrática y a mi eso me parece una excelente noticia el escenario de cara a las próximas elecciones teléfono para los partidos nuevos me parece que obviamente va a estar dado como fue en la elección anterior fue bastante paritaria la cosa fueron 30 mil votos la diferencia creo que vamos a volver a un escenario puede pasar cualquier cosa yo no creo que hoy esté nada dicho nada definido queda todavía unos cuantos meses lo que queda puede ser poco para algunas cosas y mucho para otras entre otras cosas para quienes van liderando las encuestas que se pasa rápido y los otros deben tener más tiempo para revertir esos resultados esa paridad me preocupa un poco ojalá sea una campaña honesta en materia honesta y responsable en materia de pelea electoral bien ser breve que nos tenemos que ir a la pausa con este responsable no le falten el respeto a la gente que la campaña política no le falte el respeto ni a la inteligencia de la gente ni a la legitimidad del voto de la gente la gente sabe por qué vota en qué momento vota y cómo vota lo importante y la concentración de todos los actores que están en el sistema tiene que ser generar la mayor cantidad de información lo más clara posible y que sea real después eso como consejo en realidad porque muchas veces pasa que se subestima a la gente y por qué hace lo que hace la gente sabe por qué vota lo que vota bien nos reservamos este último bloque para poder abordar la temática internacional donde también pasó y mucho hay consenso tal vez en cuál ha sido el capítulo más trascendente o que más conmovió en este 2023 pasado yo creo que supongo que quizá no para todos el de mayor trascendencia yo creo que el ataque terrorista deja más a Israel y lo que generó posteriormente que hasta el día de hoy evidentemente pero la forma del ataque el secuestro de los rehenes la forma en la que se asesinaron las personas realmente fue terrible creo que fue obviamente el peor no más importante sino el peor y creo que de lo peor en la historia de lo que ha sido ese conflicto que tiene tantos tantos años pero creo que va a ser algo inolvidable la forma en la que se procesó ese ataque y las imágenes que nos llegaron a todos y otras que no nos llegaron las imágenes pero saber la forma en la que se dieron esos asesinatos personas quemadas vivas los bebés que mataron de la forma en que fueron asesinados o sea la imagen de la joven alemana en esa camioneta o sea realmente fue terrible como entraron al hogar de la gente la llevaron secuestrada gente que hasta el día de hoy sigue estando secuestrada y no se sabe nada de ellos o sea realmente fue terrible y bueno creo que esa imagen de ese ataque terrorista por lo menos para mí fue la peor y muy fuerte en el año que pasó bien para vos Vero si sin duda que el ataque terrorista de jamás es terrible pero también creo que lo que más me me llama la atención es la incapacidad que tiene la comunidad internacional para presionar y que la resolución de conflictos o que la persecución al terrorismo y pienso también en Ucrania-Rusia en febrero se cumplen dos años de guerra si no estoy mal con las cuentas ¿cómo es que el mundo sigue dirimiendo conflictos en el caso de Ucrania-Rusia bueno persiguiendo al terrorismo arrasando con toda una población y no tenemos otras herramientas cuando pensamos en el avance de la civilización en otros términos podemos conquistar estamos pensando en vender viajes al espacio y no podemos resolver nuestros conflictos si no es por medio de la guerra ¿qué hace Naciones Unidas? todo lo que hemos analizado en este año que deja una sensación de desazón terrible y en materia de sorpresa yo creo que la victoria de Milley por más que ha sido una constante en el programa también en estos últimos programas hemos hablado de él la victoria de Javier Milley en Argentina es sorpresa y es por lo menos una incertidumbre respecto a cómo le va a ir a la República Argentina queda poquito a ver si entramos todos dale eso que estaba mencionando del ataque y de la realidad que hoy se sigue viviendo en estos países Vero hablaba de la imposibilidad que tiene el mundo y los países para solucionar estos conflictos yo me creo que en el medio siempre está la gente y lo que nos quedan siempre son las vidas inocentes que se siguen cobrando que el único crimen que cometieron las personas que mueren asesinadas en mano de la guerra es haber nacido en ese territorio y que son víctimas de decisiones que se toman por jerarcas o por terroristas o por quien sea en el medio y quizá podrán tener estas personas sus intereses pero ¿sabés qué? en el medio está la gente está la vida de cada uno que lo único que hizo fue estar en ese momento o haber nacido en ese país ojalá ojalá se pudiera dimensionar desde ese lugar porque los estados se han dimensionado y se han organizado como se han organizado para mejorar la convivencia ciudadana el famoso contrato el estado existe para que podamos funcionar en comunidad lo primero siempre es la gente sí cuando repasamos los medios internacionales que en general por estas fechas hacen como una recopilación de las fotos del año es terrible ver como la mayoría de esas fotos son de destrucción y de sufrimiento y de muchas víctimas civiles y de muchos niños y niñas damnificados de un lado y del otro por la violencia y me quedo con esto de Vero de unas Naciones Unidas que fueron construidas luego de la Segunda Guerra con la promesa de ayudar a mantener la paz y de que los conflictos se tramitaran por la vía diplomática y eso hoy hoy y ojalá que en este 2024 cambie está muy en entredicho muy bien muchísimas gracias a todos por sus análisis de hoy y de temas todos tan variados además y arranco el año será hasta mañana muchas gracias por estar allí y renovar la confianza en nosotros chau chau ¡Gracias!